Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inoculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el maravilloso, acébate este contero, arrastrándolo en el estrés, y acoge el maravilloso y en tu cielo maravilloso. Mugida en el 30 de octubre, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon City se retiró, gracias a las biotas creadas por Umbrella. No, de alguna manera lo logré, pero demasiados otros no son tan suerte. Me pregunté, después, a ir a un programa de gobierno secreto. No, de alguna manera que tenía una escolha. El entrenamiento, las misiones, casi me mató, pero al menos me dejó mi mente de todo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. No, tiene que. No, tiene que. No, tiene que. Tienes que. Todos estos걸, ¿por qué llegaste a este lugar horrible? Aquí en la que intembar me encontré a nada. Eso debe ser muy importante, ¿eh? El jefe me dio la orden a él mismo. Dijo a él, dijo. Yo seguro que los chicos no ven todos aquí a la cocinar los marshmallows. Ha, 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 ha. Quizás lo hiciste. Tienes un buen sentido. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Just entre nosotros. Mucha gente ha quedado aquí. Y ha quedado aquí. Y ha estado así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Yo seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Ha, 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 ha. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Y a smoke? ¡Vaya sí, tío más tétrico! ¡Eh! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 ¿Cómo le podría ir? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¡Suscríbete! ¡Esto no es bueno! ¡Esto es malo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I read you! ¡What's your situation? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue eso? No hay manera de ver. Esto sigue siendo peor. ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás ahí? ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? Sé que estás ahí. ¿Dónde estás? Sé que estás ahí. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¿Qué pasa? Puedes correr, pero no te puedes correr. ¿Qué pasa? Nuestra intel es correcta, entonces. Bien hecho. Necesitamos un lugar en un barco de la ciudad. Puede haber estado ahí. Puedes correr. Voy a ver qué puedo encontrar. Puedes correr. Algo ha pasado a la gente aquí. Mi escorte... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡A ver, picadín, tu cuerpo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puedes correr… ¡Pero no te puedes correr! ¡Dónde estás! ¡Sí, y ya no! ¡Pues si, y ya no! ¡Listado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Here we go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gimme a break already! ¡One down! ¡Suscríbete! ¡Gimme a break already! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aj! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aj! La campana, hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir a Lord Sadler Todopoderoso. La campana, hay que irnos. 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 ¿Bingo? Hay que irnos. Hay que irnos.